Un importante estudio de un grupo de investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles, publicado en la revista Advancing Earth Space Journal, declara inseguro el planeta Marte, pues concluye que la radiación solar tendría una incidencia grave sobre la salud humana tras realizar una simulación basada en modelos geofísicos, los cuales indicaron claramente que una estancia permanente de los seres humanos en Marte no podría ser superior a cuatro años, lo cual se complica tras la posibilidad de establecer una base humana en el planeta rojo. Recordemos que para el año 2040, si nada los retrasa, una o varias misiones tripuladas por humanos irán al planeta Marte, atravesando el sistema solar rumbo al planeta rojo, para hacer realidad la primera expedición interplanetaria tripulada de la historia. De acuerdo a esta importante investigación de la Universidad de California en Los Ángeles, una de las amenazas principales es la radiación por partículas, las cuales son un peligro para la vida humana. Por ello es que quienes diseñan las naves que viajarán a Marte deberían de construir artefactos con componentes adecuados para proteger a los astronautas de la radiación secundaria. Este estudio deja muy claro y declara que el planeta Marte es inseguro para la permanencia de los seres humanos, pues por más que se reduzca la exposición a la radiación, los humanos no podrían pasar más de cuatro años en el planeta Marte en cualquier misión, pues tras ese límite de tiempo, la exposición a grandes niveles de radiación se vuelve peligrosa para la vida humana. Definitivamente la colonización humana del planeta Marte es un gran reto. Si es difícil que los seres humanos lleguen a Marte, más difícil será la permanencia o el establecimiento permanente en el planeta rojo, sin contar los efectos que tendrá en la salud esa permanencia a corto plazo debido a la radiación. Los desafíos son verdaderamente ciclópeos. Me gustaría ver en los comentarios de este video sus reflexiones al respecto. Recuerden y nunca olviden que siempre los leo. Les dejo con esta animación que recrea como el viento solar fue destruyendo la atmósfera del planeta Marte. Precisamente el efecto del sol sobre el planeta Marte es el responsable del cambio tan drástico que ha sufrido este planeta, que pasó de ser un planeta con abundante agua a ser un planeta totalmente desértico. Recuerden apoyarnos en este esfuerzo por generar contenido educativo suscribiéndose aquí en nuestro canal de YouTube, dándole me gusta a este video y activando las notificaciones. Soy el ingeniero Idekel Morrison y les agradezco encarecidamente que nos acompañen en estos documentales científicos educativos. Gracias por ver el video.